hola amigos del club del vi os presento el vino blanco del mes de enero es juanjil 2022 un vino de jumilla jumilla está ubicado en murcia pero en zona de interior a 700 metros de altitud respecto el nivel del mar y elaborado 100% con la uva moscatel una variedad de uva mediterránea puramente mediterránea y son vinos los de la uva moscatel muy perfumados aromáticos con notas de fruta tropical sobre todo litchi recuerdos de piña también notas de fruta de hueso como albaricoque como como melocotón y lo más interesante de este vino es que tiene un fondo cítrico tiene una buena acidez también los suelos calcáreos de la zona de jumilla tiene esa parte más más seca que te hace salivar y que lo hace tan dinámico y tan y tan fresco juanjil es un referente en jumilla es un vino reconocido por toda españa y también internacionalmente porque los vinos de esta bodega siempre están en las listas de vinos de relación calidad precio en la parte superior en vinos de 10 a 15 euros sus vinos tintos siempre están muy empuntuados y bueno teníamos muchísimas ganas de introducirlo porque lo tuvimos hace años y lo volvimos a probar hace poco y nos encantó y queremos pues compartirlo con vosotros y ya nos diréis así que bueno os felicitamos el nuevo año y salud muchas gracias